Música Mi nombre es Hilda Corona de Herrera y yo estudié en el Instituto Sergio Bernales como técnica laboratorio clínico. Yo soy expropietaria de San José Sur. Lo más bonito para mí es velar por el bienestar de los pacientes, de lo que es salud. Y eso es lo que más me gustó, me llamó la atención, estudiar lo que es salud. Difícil quizás por el motivo de tiempos, es que mi hijita estaba estudiando y yo también estudiando. Pero así lo he logrado, es mi meta. Hoy me siento contenta, feliz, gracias a la mina, a mi hija en el coche, que me ha apoyado para salir adelante. Para cumplir mis metas. Mi sueño sería trabajar esto, ya conseguir un trabajo, tengo una hija para sacar adelante, para que sea algo para el futuro a ella. Nada más agradecer a mi hija en la coche, gracias por hacerme terminar mi meta, que ya lo cumplí. Gracias. Yo me llamo María Rosaria Herrera Castrejón, soy nacida en Hualtipamba Baja. He vendido mi terreno en Villanacoche, arriba, San José. Yo me siento muy feliz, muy bien. Que terminó mi hija, su carrera, se ha quedado bien chiquita, se ha quedado bien joven, se ha quedado muy chiquita. Cinco añitos tuvo cuando murió su papá. Y así creció, creció, pero ya terminaba ya su estudio. Yo estoy agradecido que le hicieron terminar su estudio a mi hija. Yo me he quedado con mis hijos chicos, pero gracias a Diana Cocha lo ha hecho estudiar a tres. Yo me siento muy feliz que terminó mi hija. Ha tenido su hija chiquita, dejándolo así, a veces se ha ido a su estudio, estudiado. De hecho, la mañanita ha hecho sus prácticas y en la tardecita es estudiado.